Aquí no creemos en nadie, subestímenlo, pa' que vean, estos son, Tony, no hay break pa' nadie. Peleo, peleo intenso, peleo, como ya, eso es perreo. Perreo, puro, 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 Yo quiero darte bien solido, bien solido, bien solido. Tú sabes que te gustas, bien solido, te gustas, bien solido. Busca, Busca, Busca Pa 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 Tony Pa 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 Pa, Pa Pa Shaker, 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 donvidos, 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 donvidos Boom, mira pa' ahí, tú no ves que ahora venimos por ti Nos vamos a dormir, si, no se me ponga difícil Tengo una mina calentar la misi Se le ve dos, mami, como peligro, mami Muere la sensación, la asesina de la disco sin discusión La que la está, está bajo y sin pantalos Pero en falda, tumba, me guíe calma Al reggaetón entrega el cuerpo y alma Te ves tan linda en esa cortita Mini, mini, pal, vacilón, sorrita Cuando sientes Cuando sientes Otoponi